No, ya, en esta... La puta que te parió El de Juárez ¿No te ves? Eres emo ¿Qué? ¿Eres emo? No Yo sé que estás tomando video No estás tomando video si quieres tomar fotos ¿Para qué? ¿Cosas? Para... Para su metro, yo sé ¡No! Nadie tiene su metro Yo no tengo Pero yo sí, nunca lo pondría No, para subir la internet No, no